Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Muy buenas tardes. Soy Mario Pentón, periodista y cubro temas cubanos, temas de inmigración. Seguramente habrán visto en mis reportajes de América Noticias, América TV, este breaking news o esta exclusiva que tuvimos el día de hoy en América Noticias. Este servidor trajo la exclusividad de que se va a reanudar la emisión de visados de cinco años para cubanos. Es información que me han dado oficiales del gobierno que decidieron hablar bajo condición de anonimato porque no están autorizados todavía para revelar esta información públicamente. Pero sí tuvieron a bien compartirla conmigo debido a mi trabajo en las redes sociales, aquí en América Noticias también. Y bueno, que saben efectivamente que hago un trabajo serio y un trabajo a favor de mi comunidad, que es la comunidad cubanoamericana, acá en el sur de la Florida. Bueno, es una excelente noticia como ustedes se podrán imaginar. El programa, las visas de inmigrantes, de no inmigrantes, perdón, las visas de turismo para cubanos habían sido limitadas a visas de una sola entrada por tres meses. Esto fue en el año 2019 y fue debido a los incidentes de salud. Ustedes recordarán bajo la época, en la época de Trump, en el año 2019, se limitó este tipo de visado y bueno, era un visado de una sola entrada. Es el visado que actualmente de una sola entrada y que puedes permanecer hasta tres meses. Ahora, fíjense ustedes la importancia y por favor le pido a todo el que se va uniendo por ahí que vaya compartiendo. Fíjense ustedes cómo cayó el número de visados que se entregaba a los cubanos de unos 41.000 en el año 2014. Estas son las visas de cinco años, las famosas visas de cinco años. Ahorita llegan los abogados de inmigración para explicar un poco qué significa, cómo es todo el proceso y demás. Pero, fíjense ustedes, de 41.000 que entregaron en el 2014, después, cuando viene el cierre de la embajada, cuando cierran los servicios consulares en la embajada, cae hacia 6.910.000 incluso en el 2019. Pero fíjense cómo sigue cayendo. 2020, que ya viene la pandemia, 2.618 visas. 2021, 1.327 y apenas en el 2022 se van recuperando la cantidad de visas hasta las 3.001 visas, que fue lo que se entregó en todo 2022. Entonces, vamos a ver en el 2023 que esa cifra todavía no está. Pero, sí, Estados Unidos va a reanudar, todavía el anuncio oficial no se ha hecho, pero se va a hacer en las próximas semanas, va a reanudar la emisión de visados de cinco años para cubanos. Con este visado de cinco años, usted va a poder, es un visado de turismo, y usted va a poder visitar Estados Unidos, regresar a Cuba, y si usted quiere volver a venir, pues puede volverlo a hacer durante cinco años. A Mario, Mario, antes la gente iba y no se las daban a nadie. No, sí se las daban. Yo conozco personas que tienen visados de cinco años y que lo utilizaron mientras les duró. Ya después se les venció y ya lo perdieron. Desde el 2019 ya esas visas no se dan. Conozco varias personas que utilizaban esas visas, y sobre todo personas mayores que las utilizaban para venir de visita y luego se regresaban a Cuba porque realmente, como son personas muy mayores, la mayoría no querían quedarse en Estados Unidos porque ya no tenían esa energía, esa fuerza para trabajar, etc. Sí, el doctor Novo ya está a punto de llegar para que nos explique un poco también cómo es el proceso de pedir estas visas. Recuerden que también todo esto tiene mucha discrecionalidad por parte de los agentes de inmigración. Y yo creo que también es una gran oportunidad para los ciudadanos españoles que hoy mismo no pueden entrar con el ESTA. Es muy probable que a los ciudadanos españoles le den este tipo de visas, por ejemplo, porque tienen otra ciudadanía. Es decir, no tienen necesidad de quedarse en Estados Unidos. Entonces le pueden dar este tipo de visas, que ya les digo, una visa por cinco años es una visa muy apetecida, definitivamente. Vamos a ver un abrazo grande desde La Habana, me dice Daniel por aquí. Dilma dice, sí dieron bastante en el 2014. Bueno, miren ustedes aquí la cantidad de visas que daban y cómo ha ido disminuyendo. Estas son las visas de no inmigrantes. Las visas de inmigrantes, este año ya se sobrecumplió el tema de las 20.000 visas y de hecho hay muchísimas más. Y solamente por el parol humanitario han entrado muchas personas. Ya están las cifras de julio y muy pronto voy a estarse las compartiendo. Hoy adelantaron algunas de los venezolanos y de los haitianos, pero estoy esperando que me den las de los cubanos y de las de los nicaragüenses. A tres de mis tíos se las dieron, las visas de cinco años. Ok, hola. ¿Crees que pudieran ser parte de hermanos? No entiendo qué quieres decir. Ok, saludos, Lulu, que hoy no te pude saludar en la radio. Te saludo por aquí. Yo tengo que atrapar una visa de esas, por Dios. Dice otra persona por acá. Vamos a ver. Vamos a ver qué más por aquí. Saludos en el parol desde el 18 de febrero. Tengo mucha fe y descanso en Dios. Pues mantén tu fe. Yo creo que es importante que mantengas esa fe. El parol, como les digo siempre, siguen aprobando personas. Siguen en este proceso del parol humanitario, pero todavía evidentemente la demanda es superior a la oferta, pero con mucho. Alguien por ahí me decía, Mario, que con el tema este de que si la corrupción y que entonces... Lo primero que usted debe hacer, si usted cree que hay fraude en USCIS y quiere denunciarlo, usted mire, es muy fácil. Vamos a ver cómo denuncie sospechas de fraude. Usted pone, mire, usted pone en internet, denuncie sospechas de fraude. Aquí la tiene. Denuncie sospechas de fraude. Y ahí puede entrar y decir, evite estafas, notifique estafas. Ahí puede entrar y hablar de las estafas y enviar la información a USCIS. Entonces, no me digan más, ¿no? Porque sí, porque entonces que si este está diciendo de que el parol, que si paga, el que si deja de pagar. Señor, denúncielo. Eso es completamente seguro, completamente secreto. Entonces, denúncielo para que el FBI le vaya arriba, los metan presos a toda la partida de delincuentes que están robándole dinero a las personas que están esperando por el parol humanitario. Entonces, denúncielo, denúncielo. Yo lo denuncio. A todo el que puedo, los denuncio. Para que... No, hay que denunciar a esas personas que son ladrones, que lo que quieren es robarle a la gente. Claro que hay que denunciarlo. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver por acá. Déjame ver, déjame ver. Bueno, en breve llega el abogado de inmigración. No, para estar también compartiendo un poco y para responder algunas de sus dudas. Ah, quería decirles hoy, a propósito de esto de las visas de cinco años. Por el momento, esas visas de cinco años no van a ser entregadas en La Habana. Van a ser visados de cinco años que se van a dar en otros consulados donde la gente va a pedir la visa de no inmigrante. En La Habana todavía no hay anuncio de que van a reanudar la entrega de visas. Ok, eso es importante destacarlo. Ya está conmigo el abogado Jesús Novo, abogado de inmigración de Gallardo Lofino. ¿Cómo está, abogado? Muy bien, ¿cómo estás, Mario? Muy bien, abogado. Abogado, explíquenos un poco, por favor, lo de estas visas B2. ¿Qué significa la visa B2 y por qué es tan importante esta decisión de que Estados Unidos haya regresado a entregar visas de cinco años? O que va, todavía no lo has hecho, que va a hacerlo. La visa B2 es básicamente la visa de visitante, la visa que uno viene, o sea, de turista. Usualmente está junta con la B1, que es la visa con la que uno viene a hacer negocios aquí. B1, B2, casi siempre cuando tú te acuñan tu pasaporte con una visa de turista, que es una visa de no inmigrante, te ponen visa B1, B2, es básicamente múltiple posibilidad, ¿no? Puedes venir y hacer negocios, comprar una casa, si tienes alguna demanda que tienes que defender, cosas así, lo puedes hacer. Y también puedes venir, si quieres ir a los parques de aquí de la Florida, o si vas al otro lado, a Washington, vas a Las Vegas, lo que sea. También puedes usar la B2 para eso. La B2 también es para ver si vienes a ver un familiar, por ejemplo, o sencillamente nada, vienes de visita a los Estados Unidos y quieres conocer el país. La B2 es la visa normal. Es importante esto porque, por supuesto, hasta ahora era imposible venir con ese tipo de visas. No se estaban dando visas, no se estaban considerando las visas de turistas, visas de visitantes a los Estados Unidos. Y eso entonces estaba causando, o sea, la gente que tenía familia en Cuba, que no querían venir permanentemente, pues no tenían forma de venir a verse aquí. Y entonces eso era un problema. Ahora ya esto, bueno, según este anuncio, pues ya ahora se va a reanudar. Se va a reanudar. Yo les decía a todos, esto todavía no hay un anuncio oficial. Esto es un breaking news y una exclusiva que después de hablar con varios oficiales del gobierno, del presidente Joe Biden, esto va a ser próximamente. Todavía no han hecho ese anuncio, lo van a hacer. Pero bueno, es importante que se sepa que ya se está pensando. Y lo otro, recuerden, no en la embajada en La Habana, no por ahora, en la embajada en La Habana no se van a dar estas visas. Va a ser en las embajadas de otros países donde van los cubanos. Hoy por hoy los cubanos van, por ejemplo, mucho a México y a República Dominicana a pedir visa de turismo. Entonces, cuando usted vaya a pedir esa visa de turismo, a usted le van a dar la posibilidad, lo van a tener en cuenta, ¿no? Eso depende también del oficial de inmigración que le toque. Y el oficial de inmigración va a decir, ok, le doy una visa de una sola entrada o le doy una visa de múltiples entradas. Esa es la diferencia. La visa de una sola entrada, la visa de múltiples entradas. Bueno, más adelante seguramente estaremos con mucha más información acerca de todo esto, porque definitivamente es algo que le interesa mucho a la gente. Es una gran oportunidad. Vamos a responder a las preguntas de la audiencia. Tengo aquí a Pretty Things. Dice, hola Mario, la pregunta es larga. Por favor, lee los mensajes seguidos. Soy de las familias separadas. Perdí la prórroga de mi niña en marzo y aún no llega. La mía en julio ya me llegó dos veces y solo pedí una. Evidentemente otro error de USCIS. Mi sponsor logró hablar con un oficial de segunda categoría y le dijo que ya no iba a recibir respuesta de la prórroga de la niña y le pidió disculpas. No era que CBP contestaba siempre, aunque sea para negarlas. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué? Porque si vuelvo a aplicar posiblemente me salga duplicado en CBP al no tener un caso cerrado. Bueno, sí, eso definitivamente es una disyuntiva que tiene la persona aquí, porque si no le han negado el caso, volver a aplicar es básicamente le van a negar el anterior y el nuevo. Ahora no sé exactamente qué fue la información que le dio CBP o qué información le dio UCI de que no le van a hacer la prórroga, no entiendo honestamente, de que no le van a dar una respuesta sobre la primera aplicación. Eso no me parece que tenga mucho sentido, un poco absurdo, ¿no? Siempre se le da curso, yo pienso que se le va a dar curso a todas las aplicaciones. Mi hijo y yo estamos esperando la confirmación del Parol. Podemos desde México aplicar por CBP One, aunque estemos en el Parol. Sí lo puedes hacer, esto lo hemos dicho siempre. Mariela dice que ella quiere esa visa de cinco años. Muy buena noticia. También la oficina te abrirá pronto para los beneficiarios del Parol y reunificación familiar. Ojalá ya prueben la CBP desde aquí para los cubanos de a pie. Eso no lo veo, sinceramente no lo veo. Saludos desde Austin, Texas y Pinar del Río. Espero que tengan noticias alentadoras, tanto como el Parol Humanitario y del avance de los casos de reunificación que están estancados desde el 2014. Vamos a ver. Soy una de las personas que le negaron el permiso de viaje. Tengo doble ciudadanía, pero todo se hizo según lo explicaron. Mi esposo tuvo que viajar solo y yo quedarme aquí, dice Lais Delvis. Lais Delvis, qué pena. Ese básicamente, el problema fue ese. Si tu esposo viajó antes solo y tú te quedaste, obviamente no te iban a aprobar. Ella dice que se quedó porque le negaron el permiso de viaje. Se lo negaron a ella a pesar de que estaba incluida. Eso sí está raro, ¿no? Porque, o sea, el hecho de que ella tenga doble ciudadanía si su esposo estaba en el mismo grupo de viaje, esa no es razón para que se la negaran. Una de las cosas claras al principio que se habló fue eso, que los esposos y esposas, es más, ni siquiera tienen que estar casados legalmente. Exacto. Desde Estados Unidos, perdón, desde Nicaragua se puede solicitar visa de turismo a Estados Unidos. Joel, desde cualquier consulado de Estados Unidos, tu familiar te puede poner el proceso, no recuerdo ahora el nombre de la planilla cuál es, pero te ponen el proceso y, claro, en ese consulado tú llegas allí y te explicas que eres cubano, que estás en ese lugar, etcétera, y sí, si puedes hacer una cita para entrevista. Después es que te den la visa y después es que te den la visa de cinco años, cuando ya anuncien que van a dar estas visas de cinco años. Eso ya depende de los oficiales. Mi caso es I-130 del 2010, tocado nuevamente en el 2021, pasó de Reddy a Spiring Zoom hace una semana. ¿Qué debo hacer? Hace unos años un agente de la embajada me llamó, me dijo que podría agendar una entrevista nuevamente cuando estuviera lista, por falta de conocimiento no lo he podido agendar. También yo y mi reclamante hemos cambiado la dirección, correo electrónico, número de teléfono. Sí, Lidia, o sea, me extraña porque ninguna de las categorías es para que hace tanto tiempo que estén pendientes. Las categorías de hermanos, que son las que más se han demorado, están por el 2007. O sea, no me recuerdo qué decía, 2010, si era 2010, bueno, sí, puede que sea ese problema. 2010, ok. Esa categoría sí va por el 2007, es la categoría más se demora. O sea, si es que no era de los países, por ejemplo, como México, China, Filipinas, ¿no? Que tienen, se demora muchísimo más todavía. Pero bueno, lo que me extraña también es que diga expiring soon, porque si dice eso, quiere decir que ya todo está hecho y no se ha tomado acción en el caso de parte del beneficiario. O sea, eso sí es lo que me preocupa. Así que deben, definitivamente deben consultar con alguien porque puede que haya algo aquí que se pueda hacer. Dice Pedro, USAID reitera que procesará todas las solicitudes con las existentes y 30.000 mensuales dos años. El tiempo del programa no basta. Cumplido ese plazo es posible que se continúen procesando las ya existentes. Pedro, eso depende del presidente que hay en ese momento. Es decir, el programa de parol humanitario es una iniciativa netamente de la administración del presidente Joe Biden. Cuando en el 2024 veamos si se realige o si hay un cambio, pues entonces ya veremos qué va a pasar. Ok, primera vez que te sigo en directo. Ya soy un fan. Gracias, Michelle. Muy amable. Saludos desde Cuba. Tengo una I-130 desde el 2020. Realicé un cambio de dirección hace cinco días. Me dijo en la notificación que recibí de cambio de dirección que espere respuesta el primero de septiembre. Dígame, ¿qué quiere decir eso? Honestamente, una I-130 hay que ver en qué categoría. Si es de 2020, por ejemplo, todo depende. Si son de un familiar inmediato, o sea, hijos ciudadanos a padres, pues eso ya es para que tenga una respuesta. Está posiblemente por eso que le están diciendo que espere una respuesta el primero de septiembre. Si es de un esposo a un ciudadano, a una esposa o a un hijo menor, exactamente igual. O sea, que en realidad todo depende de la categoría. Ahora, el hecho de que le dijeron que espere respuesta el primero de septiembre, esté al tanto. A lo mejor ahí le vienen buenas noticias. Tengo residencia categoría CEU-6. ¿Puedo ir a Cuba? Mira, esto una y otra vez nos llega a lo mismo. Y creo que la gente malinterpreta lo que hemos comentado. Y hay, lamentablemente, otras personas que les gusta meterle miedo a las personas. Bueno, sí, y lo hemos dicho muy claro. Usted, cuando debe peligrar y debe pensar 500 veces el ir a Cuba, es cuando usted ha entrado a este país con un asilo. Y usted ha defendido en corto un asilo y usted obtuvo una residencia por un asilo. Cuando usted llegó con un asilo, cuando usted pidió un asilo, usted dijo que usted lo perseguía en Cuba. Entonces, por supuesto, ahí tienes que tener mucho cuidado porque si tú vas a Cuba, tú estás diciendo mentiras. O sea, es evidente que a ti en Cuba no te perseguían cuando tú regresaste al mismo lugar. Entonces, ahí es cuando tienes que tener cuidado. Pero si tú tienes una ley de ajuste cubano por un parola, etcétera, eso es normal. Es decir, si tienes una residencia normal, tú no pediste asilo, tú no dijiste que tú estabas siendo perseguido. Por lo tanto, tú no has mentido. Sí, un CEU-6 es básicamente ley de ajuste. Y si no hizo asilo, pues no tiene ningún tipo de preocupación, no tiene problema ninguno. ¿Las visas de cinco años son para cualquiera? Bueno, cualquiera puede aplicar. O sea, el problema con la visa de cinco años, la visa de una sola entrada o cualquier tipo de visa de no inmigrante, es que usted tiene que probar que tiene lazos en el país de donde usted va a salir. Es decir, usualmente, si usted es soltero y no tiene... Sus padres están en los Estados Unidos, por ejemplo, y no tiene hermanos, no tiene un buen trabajo, está desempleado en Cuba o en cualquier otro país, lo más probable es que le van a negar su visa. Sobre todo si es muy joven, es muy difícil que le vayan a dar una visa de cinco años de múltipa entrada o una sola entrada. La razón es que van a asumir, van a presumir que usted es un potencial inmigrante y, por lo tanto, le van a negar esa visa. Y eso es totalmente discrecional. El cónsul es quien tiene la última palabra. Eso no es ni siquiera apelable. Mario, a mi esposo hace dos meses que le llegó el parol, ya está en Estados Unidos. Quisiera saber si con su parol yo y mi niña podemos reunirnos con él o si hay alguna otra ley. No, mi estimada Roxana. El parol lo tiene tu esposo. Si tú no estabas en el parol, pues no puedes venir a Estados Unidos hasta que tu esposo no sea residente en Estados Unidos, tenga su green card, su tarjeta de residente permanente. Cuando él ya tenga su green card, él te puede poner tu reclamación. ¿Estoy en lo cierto? Totalmente. O si no, que si tiene un patrocinador aquí, que le ponga el parol a ella y a la niña. Exactamente. Definitivamente con el parol de su esposo no puede entrar. Eso es totalmente individual. Yarixa, un abrazo grande para ti. Gracias por estar ahí. Bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, hola, Mario. Por fin el orden cronológico. Bueno, ya saben, yo de hecho estuve en una conferencia de prensa, se los estuve compartiendo hoy y ni siquiera pude hacer una pregunta porque no me tocó, no me tocó. Eso se va dando a los diferentes periodistas y en este caso no me tocó. En otros momentos sí, esta vez no. Ok, ¿qué tiempo demora en llegar el NOA 1 de la visa K1? Ok, no entiendo a qué te refieres el NOA, si, o sea, usualmente, Noris of Action me imagino que será. ¿Qué tiempo se demora? Más o menos lo que se demoran todos los Noris of Action, que son un par de meses, diciéndote qué es lo que ha pasado, cuándo puedes esperar, lo que sea. Pero en realidad, juíza, cada uno ahora se está demorando muchísimo. Dependiendo de qué lugar están, qué centro los está procesando, puede demorarse entre 8 y 16 meses. Así que hay que tener paciencia con eso. Ok, mi esposo y yo estamos en este país hace 10 meses. Entramos con una I-220A y hace unos días nos enteramos de que estamos embarazados. Yo tengo mi corte en diciembre. ¿Qué debo hacer? Tania, el hecho de que estés embarazada en realidad no cambia nada. Tu hijo va a nacer, va a ser ciudadano americano, va a tener todos los derechos de un ciudadano americano nacido aquí. Así que nada, hasta presidente puede ser si quiere. Ahora, el hecho de que tú hayas entrado con una I-220A, a ti no te va a beneficiar que estés embarazada, que tu hijo nace aquí ni nada de eso. La I-220A sigue siendo, te hace categóricamente ineligible para la ley de ajuste. Así que nada, tienes corte en diciembre. En diciembre, esperemos que de aquí a diciembre ya haya cambiado la ley y que la I-220A se considere paró para que entonces puedas mandar a cerrar esa corte. O si no, pedir tu ajuste de estatus en la corte. En una I-130, en estado de revisión por USAID, ¿es aconsejable hacer algún cambio de dirección? Honestamente, si te mudas, tienes que hacer el cambio de dirección. O sea, no te queda otra alternativa. Lo que yo siempre aconsejo en estas cosas es poner un P.O. Box, porque así siempre vas a tenerlo. O sea, tienes la opción de tener la misma dirección. Hay ciertas cosas que no te permiten tener un P.O. Box. Sin embargo, si te lo permite la aplicación, el tipo de aplicación es aconsejable hacerlo así. Ahora sí, si cambias dirección, tienes que cambiarla, porque no es seguro. O sea, quizás las personas donde tú vivías te recojan tu correspondencia y te la entreguen, pero también cabe la posibilidad de que no te la entreguen, que se pierda. Así que debes hacer el cambio de dirección. Buenas tardes, abogado. Tengo una I-220A, segunda casilla, fecha de corte en el 2025. Recibí una llamada ayer para presentarme en una oficina del Doral en septiembre para actualizar mi estatus migratorio. ¿Esto qué puede ser? Honestamente, yo es Nike, no sé. Lo que te aconsejo es que quizás nos contactes y nos mandes la... O sea, si es que te mandaron algo. Una llamada, usualmente UCI no te va a llamar, ni ICE te va a llamar para que tú vayas. Te van a mandar un correo electrónico, te van a mandar algún mensaje de texto o cualquier cosa así. Pero una llamada es algo raro. Bueno, de todos modos, en Doral sí hay oficinas de inmigración, hay oficinas de FBI también. Así que no sé exactamente a qué es lo que se debe esta llamada, si es que de verdad que es auténtica y si es legítima. Sí, hay un tema aquí, yo es Nike, y a todo el que nos está escuchando en este momento, hay mucha estafa. Así que tenga mucho cuidado. Usted no dé dinero para nada, absolutamente para nada. Y mucho menos cuando es por teléfono, una cosa que usted... Si tienes una cita en un lugar, me imagino que esa persona te va a enviar una cita oficial para ir a ese lugar por correo, que es lo usual. Entonces, ojo con eso. Sí, eso es otra cosa que me llama la atención, porque si te hacen una llamada cuando tú llegues a la oficina, te van a preguntar dónde está tu cita. Y si tú hablas que tú tienes una llamada, no le vas a poder presentar nada. O sea, que eso es un poco raro, ¿no? Tengo mucho cuidado. Dice María Teresa, no oigo hablar de la I-220A. Bueno, mi querida María Teresa, porque aquí cuando venimos es porque las cosas que venimos a contar es lo que tenemos, de verdad. Si no andamos fabulando, inventando, como por ahí en las redes sociales he visto, como se inventan cosas de la I-220A, de que si no... Ahí no hay nada con la I-220A. Todo sigue exactamente igual. Usted tiene I-220A, haga su proceso de asilo, haga su caminito para su residencia. Hasta el momento no ha habido ningún cambio. El día que lo haya, con muchísimo gusto, se lo estaremos comunicando aquí, una vez que tengamos seguridad de ese tema. Entonces, ah, perdón, oigo. No, sobre la I-220A quiero decir algo. Hace un tiempo atrás, no me recuerdo en qué tiempo, salió una persona hablando de que, no, la I-220A en no sé qué año fue declarada parol, y este es el caso. Honestamente, yo no conocía de eso. Busqué por todas las posibilidades que se puede buscar los casos de la Junta de Apelaciones de Migración, y jamás encontré ese caso, jamás encontré ese tal caso. Busqué hasta los casos que no se publican. Y honestamente, no hay nada. Me llamaba mucho la atención de que hablaba de una fecha en que la I-220A era algo que no era muy común. Así que, pero bueno, la I-220A en este momento sigue siendo, sigue siendo, no es parol, y eres ineligible en estos momentos, categóricamente ineligible para aplicar la idea justa. Hola, Mario. Buenas tardes. Mi papá pidió la visa B1-B2 hace seis meses. Aún esperamos un proceso administrativo. Se la darían por cinco años. Es difícil decirte, y entre otras cosas, porque bueno, el anuncio oficial todavía ni siquiera se ha hecho. Yo solo estoy adelantando. Igual que les adelanté, recordarán, hace un tiempo les adelanté el tema de los cambios con el programa de reunificación familiar. Les dije, todo va a ser para que sea mucho más ágil, más rápido, para que no tengan entrevista en La Habana. Efectivamente, así fue. Porque cuando nos paramos aquí es porque antes hemos hablado con funcionarios, con personas que tienen conocimiento, que están detrás de todo esto y que saben lo que están haciendo. Y evidentemente, si no tengo confirmado por más de una fuente, yo sería incapaz de venir a decirles algo a ustedes. Y en este caso es lo mismo. Tengo varias fuentes, tres fuentes, de hecho, que me han contado que este es el plan para finales de agosto, probablemente sea que lo estén anunciando, de abrir estas visas de cinco años para los cubanos. Esto es una gran noticia definitivamente, pero todavía no lo han anunciado. Entonces habrá que seguir teniendo bastante paciencia. Y los que pedimos a los hijos mayores, soy ciudadana, tendré que esperar mucho, dice Daisy. Bueno, esas peticiones en realidad, si tu hijo es soltero, no está casado, esas peticiones no son tan alargadas. Y otra cosa buena es que, bueno, va a ser elegible, si eres cubana, va a ser elegible a este programa de reunificación familiar de Parol, que va a ser mucho más fácil. Así que sería solamente esperar una invitación. Todo va a depender de cuándo fue la petición tuya. Si es que ya tiene la visa disponible, pues lo más probable... Es otra cosa que quería mencionar. A muchas personas le negaron, le dijeron que tenían una entrevista en la embajada porque tenían una visa aprobada. Le dijeron, no, no, ahora esto va a hacerse a través de el programa de reunificación. Creo que regresaron, echaron hacia atrás y ahora sí van a seguir dando a las personas que tenían pendientes esas citas. Posiblemente los van a hacer en la embajada y los que no la tenían, pues entonces sí se la van a mandar. Van a tener que esperar por la invitación para el programa de reunificación familiar. Tania Pérez dice IR5, mi mamá está en Guyana desde el 2017, aprobada en el 2020. No la puedo enviar a Guyana, es muy mayor. Hemos tratado de contactar, no hay ninguna ayuda. Es decir, el caso de su mamá, me imagino, que está en Guyana desde el 2017. ¿Qué pudiera hacer ella? Hay que hacer una I824, mandar a pedir que el caso lo traigan hacia La Habana, ¿entiendes? Para que cambien, si está aprobada la petición, hacer el cambio para que no tenga que salir de Cuba. Eso es lo bueno que tiene el hecho de que ya la embajada está funcionando, aunque no está funcionando 100%, pero por lo menos está funcionando. ¿Se puede hacer una I824 para que le transfieran el caso para la embajada de La Habana? Jordán Cagámez, hola. Hace un mes me dieron una B1-B2 por 10 años en el consulado en Italia. Tengo ciudadanía italiana. Saludos. Jordán Cagámez, muchas gracias por darnos esta información. Efectivamente, hay visas por 5 años y hay visas por 10 años. Ahora, las visas por 10 años no les toca a los cubanos. Lo que se va a hacer es la visa por 5 años. Pero ojo con esto. Mira, lo que nos dice Jordán Cagámez es que ella es ciudadana italiana. Por ejemplo, un ciudadano italiano sí te dan una visa por 10 años. Exacto. Y sobre todo, si hizo su entrevista en el consulado italiano en Roma o donde sea en Italia, obviamente es como ciudadana italiana. Exacto. No como cubano. José Daniel Jorge dice, hola, me gustaría saber si se puede acoger uno a la ley de ajuste cubano con una visa de turismo. Sí, claro. Al año y un día, tú entras, si entraste legalmente con una visa, tienes tu 1-24, que puedes probar tu fecha de entrada, no tienes ningún problema. Al año y un día puedes aplicar a la ley de ajuste. Sin embargo, mucho cuidado con esto porque recuerda que una visa de turista es una visa de no inmigrante. Si tú cuando entraste al país tenías la intención de quedarte, eso estabas cometiendo un fraude porque entraste con una visa que no es de inmigrante con la intención de emigrar a los Estados Unidos. O sea, tienes que tener mucho cuidado, sobre todo si te dieran una cita para una entrevista. Tienes que tener mucho cuidado. Dice Enrique, ¿Alguna novedad en relación al programa de refugiados políticos que funcionaba en la otrora sección de intereses? Enrique, en el comunicado del día de hoy del Departamento de Seguridad Nacional sobre la apertura de la oficina de USCIS en La Habana hablaban de procesamiento de refugiados. Cuando intentamos investigar un poco más, no, no van a procesar los refugiados en La Habana como de este tipo de programas. Hasta ahora, que sepamos, no. Si me entero de más y si hay alguna otra novedad, créeme que voy a estar buscando esa información porque justo es un tema del que he estado preguntando. Ok, veo por aquí, dice, dentro de las 20.000 visas pactadas que se dan anualmente entre Estados Unidos y Cuba, entran las reclamaciones del parol de reunificación familiar cubana. Yo tengo entendido que sí, pero no lo sé. Yo creo que todo ha cambiado. O sea, ya esto no van a ser las 20.000 visas que se hacían en el programa de reunificación familiar anterior. Estos programas de reunificación familiar han sido, se le ha dado una nueva vida. Ya no solo el programa de Cuba, hay otros programas de Colombia, de Centroamérica, de algunos países. O sea, básicamente esto es algo nuevo. Esto sigue siendo un programa de reunificación familiar, pero es con nuevas estrategias, con nuevas fórmulas, nuevas formas de hacerlo. No, y solamente el hecho, es decir, solamente con el parol ya se superó esa cantidad. Yo creo que las últimas cifras del parol eran 37.000. Ya están las cifras nuevas, pero no me las han dado. Dieron nada más de nicaragüenses y de venezolanos. Cuando estén las de los cubanos, no, de haitianos y venezolanos. Cuando estén las de los cubanos y las de los nicaragüenses, se las voy a estar compartiendo también. Bueno, dice Orlando, excelente noticia, restablecimiento del visado de cinco años para los cubanos. Muchas gracias por traernos la primicia. Ya saben, todavía el anuncio no se ha dado, pero ya está. Eso es lo que va a pasar en las próximas semanas. Así que estaremos muy pendientes, muy pendientes de lo que suceda. Se nos acabó el tiempo. El abogado ya tiene que seguir atendiendo clientes. Así que muchísimas gracias, abogado. Un placer, como siempre, Mario. Bueno, mañana nos encontramos aquí, ya saben, a las cinco en punto. Nos vemos para seguir hablando de inmigración. Gracias a todos por la sintonía. Chao.